Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá No, papá No, papá ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¡Mami, mami, mami! ¡Mira mi barriga! ¡Está tan vacía! ¡Dame algo sabroso! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! un vaso de leche un poco de azúcar en la licuadora y no 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 un poco de pan junto a mermelada queso hay que ponerle y no 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 mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer no puedo comer uno no puedo comer no puedo comer uno no 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 mamá chom 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 danos ya yum 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 mamá chom 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 danos ya yum 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 me despertaste y me duchaste fui a la escuela por horas y horas subí al autobús y yo me porté muy bien tomé lecciones limpié mi habitación hice tarea escribí el abc guardé juguetes hice todo ya mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso mami 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 mira mi barriga está tan vacía dame algo sabroso puedo comer una no puedo comer una no puedo comer uno no 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 Podemos comer espinacas jajajajaja jajajajaja Me duele mucho, uh 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 Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho ¡Bú, bú, bú, bú! Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada ella está ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! ¡A revisarlos! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Ahora no lloran! ¿Cómo están? Bien nos sentimos Mucho mejor ¡Gracias, papitos Por ayudarnos! La, 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 la La, 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 la La, la, la deal La, 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 la La, 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 la La, la. ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Rin, rin, canta Rin, rin, canta Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! 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 ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mira cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye tal vez Puedas ayudar a Lola y a Abby A bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio bebé? No Oye papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? Claro Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio bebé Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenciado! ¡Ja, ja, ja, ja! Se quitó un zapato Y el otro no Diru diru Dumpling Hijo John Diru diru Dumpling Hijo John Con pantalones sucios Se acostó Se quitó un zapato Y el otro no Diru diru Dumpling Hijo John Hijo John Hijo John